El Hotel Ecológico Caño Echea es un establecimiento ecológico rural decorado según las reglas del Feng Shui ofrece habitaciones con vistas a las montañas, paneles solares y conexión a internet por cable en las zonas comunes. Las habitaciones disponen de mecedora, escritorio pequeño, baño privado con ducha y acceso a un salón común con televisión y biblioteca pequeña. El establecimiento sirve comidas bajo petición. En las montañas y bosques cercanos se encontrará varios senderos. El hotel está situado a 35 minutos en coche de Pamplona y a 45 minutos en coche de San Sebastián. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.